Soñador, el mediente, el señor de ser, el soñador, dale con la trompeta El que lucha nunca llega, el que llega no ha luchado, cuando el fuego de la sierra más podrán vencer El valiente, el señor de ser, el señor de ser, el señor de ser, el señor de ser, el señor de ser El valiente, el señor de ser, 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 el señor de ser ¡Gracias!